Buenos días, ahora sí lo tenemos todo preparado, los medios, toda la gente que va a participar y ahora sí que podemos empezar con este fantástico día que es el 8M. Como he dicho, hoy es un día muy importante, el Día Internacional de la Mujer y es un día para celebrar, para celebrar por todos los altos y por eso estamos aquí. Hemos querido que nos acompañaran asociaciones de mujeres, asociaciones que trabajan por y para las mujeres de Alhama. Quiero que las conozcáis porque es importante dar visibilidad a todas estas personas que están trabajando de forma altruista y que ayudan a las mujeres. Empezamos por Mamalama, que es una asociación de madres unidas por la lactancia. Muy importante que todas las mujeres que están embarazadas o que se inician en ese proceso puedan acudir a una asociación donde les van a ayudar. Tenemos la asociación Ceres, conocida por todas. La asociación San Lázaro, son dos asociaciones de mujeres que ya están mucho tiempo con nosotros y que siempre, siempre están dispuestas a colaborar. Tenemos también la asociación Avedú, estas mujeres del berro, que también están encantadas de colaborar y siempre están dispuestas y disponibles para todo lo que signifique mujer. Hemos querido contar con la asociación del cáncer porque es muy importante, es muy importante esta asociación que ayuda a mujeres y a todos los enfermos de cáncer. Pero hoy es el Día de la Mujer y es importante, las mujeres también nos ponemos enfermas, pasamos por procesos largos y muy duros y es importante que sepáis que existe esta asociación donde os pueden ayudar. Tenemos también a Protección Civil, cómo no. Protección Civil está ahí para todos, es nuestra guía, nuestra protectora, nos ayuda en todo y hay muchas mujeres ya en Protección Civil. Es importante la aportación que hacen y es importante que cualquiera que se quiera unir a Protección Civil sepa que tanto mujeres como hombres son bienvenidos. Seguimos con nuestras compañeras del CABI, muy importante. El CABI es el Centro de Atención a la Violencia de Género. Ella está muy unida a la Concejalía de la Mujer y es importante que sepáis que existe este servicio. Sería más importante que no tuviera que existir y que nadie tuviera que acudir a él. Pero como por desgracia todavía hay casos de violencia de género, aquí tenemos este servicio que hoy está para ayudar a las mujeres. Y por último lugar, también nos han querido acompañar CAVALI. CAVALI es una asociación que la llevan dos mujeres estupendas, superluchadoras y supertrabajadoras, que se encargan de nada más y nada menos que recoger caballos abandonados y cuidarlos, darles de comer y protegerlos. Y además de todo esto, tienen programas que ayudan a chicos jóvenes, a mujeres que han sufrido violencia de género, también siempre dispuestas a colaborar con la Concejalía de la Mujer. Hay muchas más que no han podido venir, porque lógicamente por la mañana, hoy pierde el día laborable y hay muchas, muchas mujeres que colaboran con asociaciones, que son muy trabajadoras, que colaboran con la Concejalía de la Mujer y que están también siempre ahí para cuando se les necesita. Por eso para mí era muy importante que las conocierais y darles visibilidad a estas mujeres. Como digo, hay muchas más, pero aquí tenemos una pequeña muestra. Y no me quiero alargar más en esto, quiero dar paso a Adela Chacón, de la Asociación Ceres, que ha querido colaborar con este día y nos va a leer un relato. Adelante. Gracias. Buenos días. Este relato es de mi amiga Mari Blanco, dedicado a su madre. Mira que la blusa es fina y bonita, leo la etiqueta. Lavar a mano en agua fría, no escurrí y tendé a la sombra. Bueno, además de fina y bonita y delicada y pijotera, ¿quién me mandaría a comprar una prenda que no puedo meter en la lavadora? Ahora a frotar esta mancha que no saldrá y que con el poco tiempo que tengo me mosquearé. ¿Pero con qué? La pongo en remojo, me siento, me relajo y me desestreso. Parece que estoy viendo a mi madre meter la ropa en aquella máquina. La cargaba con agua caliente, ponía el detergente y la ropa adentro y a dar vueltas. Cuando consideraba que estaba limpia, si era blanca, la ponía en un balde de aluminio que tenía subido en un carretillo y se iba con ella a la era de Pepe el Cojo. La tendría sobre la hierba cortada, sábanas, toallas, camisetas, bragas, calzoncillos, calcetines. Buscaba unas piedras pequeñas y las ponía encima para que si hacía aire no se volara. Regresaba a casa para preparar la comida y a las dos horas cogía la regadera y un caldero de agua y volvía a la era. Regaba la ropa que casi estaba seca y yo me maravillaba de que las manchas hubieran desaparecido. La era parecía un mar de espuma blanca, salpicado de algunas manchas azules claras de toallas que frotaban como barquitos a la deriva. Volvíamos a casa y después de comer y fregar, regresaba la era. Recogía su mar de ropa, lo metía en el balde y se iba al arroyo de Bardoreo que pasaba por delante de la casa de Perpetua. Y allí sacaba sus tajas de corral de la casa y se ponía a aclarar. Siempre había más madres lavando. Charlaba, creo que era el único momento que tenían para hablar de sus cosas, y lavaba. La única labor era llenar el caldero de agua con azulete y meter en él la ropa ahí ya limpia. Las prendas blancas cogían una tonalidad de azul cielo de verano. Ese era el proceso de hacer la colada. Y así una semana tras otra. Y cuando llegaba el invierno, el trabajo era el mismo, pero con un problema añadido. El arroyo se había desbordado o estaba helado. Entonces mi madre buscaba el sitio adecuado para colocar la taja y con una piedra redonda y limpia rompía el hielo. Se ponían unos guantes de goma y aclaraba la ropa que iba depositando en un balde. Cuando la aplastaba, crujía como si estuviese rompiendo. Al terminar, se quitaba los guantes para agarrar el carretillo, pero los dedos se negaban a doblarse. Las manos, rojas y amoratadas, las metía debajo de la chaqueta para que recibiera un poco de calor del cuerpo. Hasta que los dedos, doloridos, comenzaban a moverse. Me digo, si mi madre hacía todo esto, ¿cómo yo no puedo ofrecer y aclarar una delicada camisa, aunque sea con agua fría? Lo haré. Pero nunca me podré comparar con ella ni con ninguna madre de aquellos tiempos. Trabajaban dentro, fuera, cuidaban a los hijos, al marido, a los abuelos, reían, lloraban, pero nunca se estresaban, porque no conocían la palabra ni lo que significaba. Quizás es que eran duras como el acero. Muchas gracias, Adela, por transportarnos a ese pasado y darnos cuenta de cómo hemos evolucionado y lo difícil que eran aquellos tiempos. Ahora vamos a dar paso a la lectura del manifiesto institucional. Nos van a acompañar... ¿Dónde están las personas? En la región de Murcia nos unimos con voz firme y comprometida para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Una jornada que trastiende la mera celebración para convertirse en una llamada a la reflexión. La acción y la transformación de nuestra sociedad que debe aspirar a alcanzar la igualdad plena, real y efectiva entre las mujeres y hombres. Este 8 de marzo reconocemos a las mujeres como agentes activos y esenciales para avanzar en mejoras tanto en el hábito social como en el económico y cultural. Su contribución es clave en la constitución de un presente y un futuro más justo y igualitativo. La igualdad es un principio fundamental de los derechos humanos. Por ello, desde las administraciones manifestamos nuestro compromiso en garantizar que las mujeres tengan las mismas oportunidades y derechos que los hombres, promoviendo su acceso a la educación y la formación y a una participación plena en el ámbito laboral, conscientes de que la diversidad de habilidades y talentos es esencial para el crecimiento sostenible de nuestra región. En este día, reconocemos el papel crucial de las mujeres en la transmisión de valores, la formación y el bienestar de las familias. Su participación en la vida comunitaria fortalece los lazos sociales, promueve la educación y contribuye al desarrollo integral de las comunidades. Asimismo, reivindicamos la presencia de las mujeres en roles de liderazgo y toma de decisiones, favoreciendo una gobernanza representativa e inclusiva, y la protección y especial atención a las mujeres y niñas con discapacidad que precisan de apoyos para desarrollar su proyecto de vida. En la región de Murcia, exactamos el emprendimiento y la iniciativa de las mujeres. Reconocemos sus logros en el mundo empresarial, social y cultural. Creemos en el impulso de políticas y programas que fomentan la igualdad de oportunidades, permitiendo que el talento y la creatividad femenina se expresen plenamente, generando un impacto positivo en nuestra sociedad. Las mujeres no son una minoría, son el 50% de la población y, por tanto, la mitad de su potencial, aunque su papel en el ámbito laboral ha evolucionado en las últimas décadas. Ya no se trata solo de romper techo de cristal y ocupar puestos de liberazo. El emprendimiento femenino es necesario en el desarrollo social. Apostamos por las políticas de conciliación como medida efectiva para eliminar barreras. Que ninguna mujer tenga que renunciar a su carrera profesional por no disponer de recursos y herramientas que le permitan conciliar la vida familiar, personal y laboral. Hoy, más que nunca, rendimos homenaje a aquellas mujeres de la región de Murcia que han creado referentes para las nuevas generaciones. Su valentía, dedicación y logros han trazado un camino que inspira a las jóvenes a realizar su plan de vida, a desafiar límites y a alcanzar metas previamente inexploradas. En este 8 de marzo, reafirmamos nuestro compromiso con la igualdad, implementando actuaciones y medidas que luchen contra la discriminación y la violencia hacia las mujeres. Mientras haya una sola mujer víctima de violencia machista, habrá desigualdad. Por ello, es imprescindible desarrollar estrategias integrales para abordar y prevenir la violencia de género. No solo a través de sanciones legales y tolerancia cero hacia el agresor, sino también a través de campañas de concienciación y programas de apoyo a las víctimas. En este 8 de marzo, día emblemático de la reivindicación, en la región de Murcia renovamos nuestro compromiso con la igualdad entre hombres y mujeres. Conscientes de que la construcción de una sociedad justa es responsabilidad de todos, nos unimos para construir un futuro donde la equidad sea la piedra angular de nuestras acciones y decisiones. Porque juntas somos más fuertes y juntos construimos un futuro de esperanza y de igualdad para la región de Murcia. Muchas gracias a todas las mujeres que han querido participar en esta lectura. Vamos a continuar con los alumnos del Instituto Valle de Leiva, que han venido Daniel Buitrago, María Isabel Hernández, Sandra Rosa y Sofía González. Hoy es 8 de marzo y hoy las voces de las mujeres exigen libertad en un grito mundial que viaja a miles de kilómetros, reclamando una igualdad real. La historia de la mujer trabajadora es una narrativa de valentía, resistencia y determinación que merece ser recordada y celebrada. Durante siglos las mujeres han luchado por el reconocimiento de su labor en todos los ámbitos de la sociedad, desde las fábricas hasta los despachos. Las mujeres han desafiado las normas de género y han demostrado su capacidad para contribuir de manera significativa al mundo laboral. Es importante recordar la historia de la mujer trabajadora para honrar su lucha por la igualdad de derechos y oportunidades. A lo largo del tiempo las mujeres han enfrentado obstáculos como la discriminación salarial, la falta de acceso a puestos de liderazgo y la conciliación entre el trabajo y la vida familiar. Reconocer estas batallas pasadas nos ayuda a comprender la importancia de seguir abogando por la equidad de género en el ámbito laboral. La mujer trabajadora es fundamental para el progreso económico y social. Su contribución no solo impulsa el crecimiento de las empresas y economía en general, sino que también inspira a las generaciones futuras a perseguir sus metas profesionales sin importar su género. La diversidad en el lugar de trabajo enriquece la toma de decisiones, fomenta la innovación y promueve un entorno laboral más inclusivo y justo para todos. La desigualdad de género es un tema importante que afecta a las mujeres en todo el mundo. Aproximadamente 2.400 millones de mujeres en edad de trabajar no tienen igualdad de oportunidades económicas. Además, se estima que 178 países continúan enfrentando desigualdades de género. La desigualdad persiste en todos los niveles de escolarización, en ciertas regiones y países. En algunos lugares existe una significativa entre oportunidades educativas para niños y niñas. Esta disparidad puede limitar las oportunidades de las mujeres en el futuro. Algunos países enfrentan desafíos particulares en términos de desigualdad de género. Podemos citar en este sentido algunos como Nigeria, Somalia, Malin, Yemen, Afganistán, Costa de Marfil, donde la vida es especialmente difícil para las mujeres. Es importante destacar que las desigualdades de género son un componente estructurante de la pobreza y un obstáculo para el desarrollo. Estas desigualdades se encuentran en diferentes aspectos de la vida, como el acceso a la educación, la participación política y las oportunidades económicas. Hoy se hace presente la memoria de la lucha colectiva que se extiende a todas y que está cambiando el mundo. Esa lucha, que nace la rabia, se transforma en feminismo, con el coraje de las mujeres, nuestra unión. Hoy es 8 de marzo y nadie podrá robar su futuro, que será el de la equidad, la razón y la libertad. Continuamos con el Instituto Colegio Azaraque, que han venido Laura Belchirubio, Pedro José Cava Jordán, Alejandro Cordeiro Mingens y Ángela García Murcia. Buenos días. Hoy, 8 de marzo, nos encontramos reunidos de nuevo en la puerta del Ayuntamiento de nuestra localidad para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Es un día de reflexión y acción. Un día en el que recordamos los logros alcanzados en la lucha por la igualdad de género y también evaluamos los desafíos que aún enfrentamos. Desde mi perspectiva como estudiante, me pregunto si realmente hemos alcanzado la plena igualdad entre hombres y mujeres. Aunque hemos avanzado significativamente en términos de derechos y oportunidades para las mujeres, todavía hay mucho por hacer. En nuestra sociedad aún presiden desigualdades en diferentes ámbitos. Las mujeres siguen enfrentando brechas salariales, discriminación en el lugar de trabajo y obstáculos para acceder a puestos de liderazgo. Además, la violencia de género sigue siendo una realidad alarmante en todo el mundo, afectando a mujeres de todas las edades y origen. Por tanto, es evidente que falta mucho por conseguir en nuestro camino hacia la equidad. Necesitamos seguir luchando por políticas que promuevan la igualdad salarial, por una educación inclusiva que fomente el respeto y la diversidad y por leyes más estrictas que protejan a las mujeres contra la violencia y el acoso. Según el artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, todas las personas tienen los mismos derechos y libertades, sin hacer distinción por raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. origen nacional, social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Por tanto, los hombres y las mujeres deben tener los mismos derechos. Sin embargo, en la actualidad, sí que es verdad que en muchos lugares del mundo siguen habiendo desigualdad. Es cierto que a lo largo de la historia, los derechos de las mujeres han experimentado importantes avances en diversas áreas de la vida, desde derecho al voto hasta la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral. Las mujeres han logrado progreso significativo en su lucha por ostentar los mismos derechos que los hombres. Se han alcanzado ojitos importantes como la promulgación de leyes contra la discriminación de género, la participación activa de la política y el acceso a la educación superior. Además, se han establecido políticas de salud reproductiva y de derechos reproductivos que empoderan a las mujeres para tomar decisiones sobre su propio cuerpo y planificación familiar. Aunque aún así, el movimiento por los derechos de las mujeres continúa avanzando para lograr una sociedad más justa e igualitaria para todos. Pese a los numerosos avances que se han conseguido, aún queda mucho por lo que luchar. Sienen existiendo lugares en el mundo donde a la mujer se la considera un ciudadano de segunda o ni eso, siendo algunos ejemplos los siguientes. En Arabia Saudí, por ejemplo, donde las mujeres tienen prohibido conducir y tampoco tienen el mismo derecho al divorcio que los hombres. En Nepal, donde las mujeres solo pueden heredar de sus padres ciertos obsequios si se han quedado solteras. Y, por ejemplo, también en Yemen, donde el testimonio de la mujer en un juicio no cuenta lo mismo que el de un hombre y solo se acepta si la mujer está involucrada en el caso o cuando el acto sucedió en un lugar segregado. Otro tema del que es necesario hablar es de la falta de seguridad que sigue sintiendo una mujer. Y no solo en otros países, sino también en España. Pese a que nuestro país es considerado como seguro para una mujer, todos conocemos ciertas medidas de precaución. Unos pocos ejemplos podrían ser estar alertas en entornos desconocidos o asegurarse de que sus amigos y familiares estén al tanto de su situación en la calle, sobre todo si es por la noche. Estas precauciones no deberían de ser necesarias en un mundo ideal, pero desafortunadamente la realidad nos muestra que son importantes para muchas mujeres en su día a día. Por esto, sigue siendo de suma importancia que no dejemos de reunirnos tal día como hoy durante todos los años. Porque, aunque la igualdad real está más cerca ahora que hace unos años, no llega a ser un hecho. Es un camino largo, difícil y lleno de obstáculos. Que nosotros, como sociedad, debemos allanar para garantizar un futuro mejor a las futuras generaciones. Muchas gracias. Y para terminar, los alumnos del Instituto Miguel Hernández. Dani Blasquen Pinto, María Meroño Martínez, Imane Asnaui, Malena Soriano, Maimuna Valde. Hoy, en el Día de las Mujeres Trabajadoras, alzamos nuestras voces como jóvenes para abogar por la igualdad de género en el ámbito laboral y en todos los aspectos de la sociedad. Reconocemos la valentía y la determinación de las mujeres que han luchado y siguen luchando por sus derechos laborales. Nosotros, como adolescentes, entendemos que vivimos en un mundo donde persisten la discriminación de género, la brecha salarial y el acceso laboral. Nos negamos a aceptar esta realidad como algo inevitable. Creemos en un mundo donde todas las personas, independientes de su género, tengan las mismas oportunidades que sean y sean valoradas por igual en el trabajo. Nos comprometemos a educarnos y sensibilizarnos sobre las injusticias que enfrentan las mujeres trabajadoras. Nos comprometemos a desafiar los estereotipos de género y a promover un ambiente laboral inclusivo y equitativo. Exigimos a los líderes y a las instituciones que tomen medidas concretas para garantizar la igualdad de género en el trabajo. Pedimos leyes y políticas que protejan los derechos de las mujeres trabajadoras y promuevan la igualdad de oportunidades. En este Día de la Mujer Trabajadora, nos solidarizamos con todas las mujeres que continúan luchando por un trato justo y digno en el trabajo. Nos unimos a su causa y nos comprometemos a seguir apoyándolas hasta que se logre la igualdad de género plena y efectiva. Por un futuro donde todas las personas sean valoradas y respetadas en el trabajo, hoy y siempre. Comité de Igualdad, Monícano Bambulero, del IE, Miguel Hernández. Muchas gracias. Bueno, pues ya queda cerrar este acto. Quería remarcar y dar la importancia que tiene este Día sobre la Mujer. Este Día no es un Día de Política, este Día es un Día de la Mujer. Por eso era importante que participaran todas las mujeres que han participado e incluso estos hombres, estos jóvenes adolescentes que ya están siendo educados en la igualdad y la corresponsabilidad. Por eso quiero dar las gracias a todos los que han participado en este acto. Quería contar también que cuando María me dijo mira, vas a llevar también Mujer de Igualdad, la verdad es que me sentí muy orgullosa, pero a la misma vez un poco aterrorizada porque yo de lo único que sé es de esa vida que a lo que me he dedicado toda mi vida. También es cierto que soy mujer y que siempre he sido muy, muy vindicativa y muy protectona. Siempre he luchado por los derechos de la mujer. Pero entonces, pues me fui allí a la concejalía y ahí estaban Isa, Carolina, Andrea y Carmen que me recibieron muy bien. Y yo les dije, mira, yo no sé nada de esto. Quiero escuchar lo que pretendéis, quiero escuchar cuáles son vuestras líneas de trabajo y quiero saber hacia dónde creéis que nos dirijamos. Pues ellas me dijeron, queremos trabajar para todas las mujeres de Alhama. Y les dije, genial, genial. Eso es lo que yo quiero, trabajar para todas las mujeres de Alhama. Queremos ser una concejalía abierta, donde se acepten sugerencias. Hemos recibido a todo el mundo lo que nos han pedido, hemos intentado darlo, que ya en un curso de suero pélvico se lo hemos conseguido. Nos llamaron de los colegios para que se iniciara la educación de igualdad en sexto de primaria. Se lo hemos conseguido. Estamos abiertos a escuchar a todos y cada uno de vosotros. Nuestra función es trabajar por todas las mujeres. Quiero remarcar que ser mujer no es un concepto ni de derechas ni de izquierdas. Ser mujer es algo mucho más amplio. Ser mujer es todo, todo. Y la única palabra que aceptamos al lado de mujer es libertad. La mujer es libre, libre para decidir lo que quiera. Si quiere ser madre, si no quiere ser madre. Si quiere ir en minifalda o si quiere ir en pantalón. Si se quiere casar, si quiere estar soltera. Si quiere amamantar a su hijo y quedarse en casa cuidando de la casa y de su familia. O si por el contrario decide acceder al mercado laboral y dejar a sus hijos en escuelas infantiles. La mujer tiene libertad para decidir lo que quiere ser y lo que quiere hacer. Y nosotros como políticos lo que tenemos que hacer es facilitarle ese proceso. Ayudarla, respetarla y facilitarle las cosas. Por eso es muy importante para nosotros dar visibilidad y protagonismo a las mujeres. Y por eso he querido que hoy nos acompañen esta pequeña muestra de mujeres. Las mujeres somos luchadoras, guerreras, reivindicativas, madres, amantes, valientes, sensibles. Somos todo lo que queramos ser. Ayer leí una frase muy bonita que me encantó que decía Tú eres la artista de tu vida. No permitas que nadie coja el pincel y pinte tu vida. Y eso es lo que yo quiero. Ese es el mensaje que yo quiero dar a todas las mujeres. Desde este ayuntamiento no vamos a tolerar No vamos a tolerar ni comportamientos, ni actos, ni frases machistas. ¿Por qué no? Vuelvo a decir, la mujer es libre para hacer y decidir lo que quiera. Y nosotros las vamos a apoyar en todo. Pero por supuesto, tolerancia cero con cualquier acto machista. Ayer escuchaba en la radio una excusa de Oiga, que ya no mandé a la alcaldesa a fregar los platos. Que yo solo le dije que la mejor foto era fregando platos. Pues mire, hoy le voy a decir yo que la mejor foto que se puede hacer una mujer No es fregando platos. La mejor foto que se puede hacer una mujer es la que nos vamos a hacer hoy aquí Todas las mujeres luchadoras que estamos aquí. Todas las que nos levantamos por la mañana Y trabajamos día a día por un mundo mejor, más respetuoso y más libre. Eso es lo que queremos las mujeres. Libertad. Libertad y que nadie nos diga lo que tenemos que hacer. Así que ahora, cuando acabemos, todos nos vamos a poner aquí en la puerta del ayuntamiento Para hacernos una foto. Ya solo me queda agradecer a todos los que han estado aquí A los tres institutos Valle de Leiva, Azaraque y Miguel Hernández A todas las asociaciones que han estado aquí hoy Mamalama, Ceres, San Lázaro, Abedul, Cabali, El Cavi, Protección Civil La Asociación del Cáncer y por supuesto también a las que no han estado Porque hay asociaciones lideradas por mujeres que hoy no han podido estar aquí Como Peludines, Gatúsa Té y como muchas Que se irán formando a lo largo de este tiempo Porque nosotros vamos a colaborar en eso Y también muchas gracias a la batucada Dacotán Muchas gracias por acompañarnos Por darle luz a este día Por darle alegría y darle felicidad Solo me queda decir Vivan todas las mujeres de Alhama Viva la mujer Y que seguiremos celebrando este día muchos años más Muchas gracias 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 Gracias